quiere bueno este programa que vamos a hacer no se encaja en ninguno de nuestros programas es simplemente, vamos a hacer un programa nuevo, no le he dado ni nombre ni nada, vamos a llamarle conversaciones interesantes en lugar a dudas como estáis viendo ahí, estáis viendo a mi hermano Pedrín Edu, ese es tu Instagram tu profile de Instagram Pedrín Edu este año, el año pasado la pasada edición de los Honcham fue nominado a mejor DJ ¿no era? ok, fue nominado a mejor DJ y nosotros lo que vamos a hacer en este programa llamado conversaciones interesantes es hablar de cosas interesantes con Pedrín vamos a hablar de música, porque él y yo nos conocemos desde que él llegó aquí a Guinea en el colegio español y ahí entablamos una una gran amistad ¿no? que hemos mantenido hasta ahora y sobre todo nuestro amor por la música nuestra melomanía nos ha hecho mucho más unidos ha hecho nuestra relación mucho más fuerte tanto que podemos pasar cinco años sin hablar y cuando volvemos a hablar es como si hemos hablado el día anterior totalmente totalmente desde los 15 y 16 años el ángema Semu ahí detrás de la casa yo digo ¿quién es este tío? que siempre está ahí con la cara eso es como conocerte básicamente 12, 13 años después como bromas aquí seguimos los dos en distintas partes del mundo pero con la misma pasión con la música convirtiéndonos en en lo que lo que los americanos llaman los americanos llaman son empresarios de la música tratando de hacer él a nivel nacional yo a nivel internacional algo 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 de lo que pueda estar en un futuro orgulloso es decir en plan de que wow esto fue creado por un paisano y ojalá generaciones no tienen no tienen no tienen que 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 como se dice que apoyo exacto exacto todo 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 nace de uno mismo y del conocimiento que uno que uno que uno que uno que uno quiere adquirir no necesitas ni ser hijo de papá ni ser millonario ni nada todo depende de de cuánto cuánto lo quieras de verdad aquí estamos un placer ok me gustaría empezar hablando sobre sobre los premios tu fuiste nominado el año pasado y ya tengo una gran trayectoria entrevistando a artistas y hablando sobre las irregularidades que rodean a esos premios a esos llamados premios o me gustaría saber después de haber de haber aceptado esa nominación tu opinión anterior a lo que eran los premios a lo que son los premios a lo que son ha cambiado después de que te haya nominado totalmente no soy totalmente sincero considero que obviamente es de bien nacido ser agradecido ante todo mi intención independientemente la entidad organizadora mi intención es siempre siempre hacer algo por el pueblo por la cultura de mi país mi país es guinada ecuatorial y no importa dónde yo esté no soy orgulloso de ellos sino siempre voy a tratar de representar a mi país lo primero que que sentí fue 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 agradecimiento pero eso no quita que obviamente aún queda un largo camino por recorrer no para que premios premios musicales de la magnitud que ya empiezan a adquirir en Guinar como los premios conchan ellos que merezca la pena tener en cuanto a consideración a nivel continental africano o a nivel nacional o a nivel internacional considero que hay muchas cosas que se deberían de cambiar o que se deberían de implementar pero obviamente yo no yo no soy quien para 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 decirlas o para demandarlas o para exigirlas o todo cuanto pude de hecho mira fue fue mi madre mis padres te hemos visto han compartido tal estoy nominado me enviaron un email también diciéndome que estaba nombrado dijo el mismo día que mi madre me avisó en plan nuestros mayores no nuestros mayores muchas veces muy ingenuos o están muy muy ajenos a las políticas que puede haber detrás de como son los premios con chan tampoco quería sabotearlo a la fiesta a veces te siento un poco como que como que te tienes que entre comillas mendigar tienes que mendigar votos en plan vota cuando yo creo que tu trabajo debería de hablar por sí solo sabes no por ejemplo si tú si tú ves si tú ves unos premios como ya sea obviamente no se puede comparar pero los grammys o los premios 40 principales de la música o los grammys latinos normalmente el proceso suele ser el siguiente la gráfica o el artista si es independiente que te representa cuando llega el deadline o la final para presentar tus trabajos a ese proyecto lo presentas o el comité que se encarga de 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 analizar ¿no? cuáles han sido los mejores trabajos o los mejores artistas o los mejores creativos del año se encargar básicamente día a día mes a mes hasta el día de la fecha final en el que tienen que tomar una decisión de quiénes son los candidatos esa gente se encarga de analizar tu trabajo observar día a día cuando llega al final de ese proceso decimos ok vamos a a seleccionar a eso por XX o porque su trabajo ha sido el mejor o por su consistencia o por su forma de marketing o por cómo representa guinea a nivel internacional por lo que sea pero pero parece me parece que 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 tiende a ser por favoritismo básicamente o tiende a ser por quien es más conocido bueno yo por ejemplo obviamente yo yo sé que haber sido nominado como mejor DJ del país repito de por sí ya es ya es ya es un honor solo por el hecho de que me encanta representar a mi país allá donde esté ahora mismo yo me encontro viviendo y residiendo en Londres en Inglaterra y y y ser DJ radio organizar eventos aquí y ser reconocido de algún modo u otro por mi país como he dicho antes parece un honor pero yo creo que si tú vas mi trabajo está ahí mi trabajo precisamente está ahí no hay programa de radio en el que bien o mal no haya no haya puesto a uno o dos artistas digamos ecuatorguinianos que le estén haciendo bien ya sea nacionalmente o internacionalmente no hay incluso si vas a mi mix a mi soundcloud vas a encontrar que tengo mixes enteros en los que en 2019 hice todo un mix un programa especial de dos horas en plan analizando no solo acreditando sino poniendo música de guinea ecuatorial en las radios de Inglaterra en la radio nacional de Inglaterra de que o sea tenga tengas tu canción en soundcloud en spotify o no ya seas booby fan con be a nogones o no estás ahí y la gente de aquí te puede escuchar la gente es para te puede escuchar la gente de guinea yo creo que obviamente siempre trato de 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 lo más que puedo a los buenos talentos que tenemos en nuestro país y como venía diciendo para concluir y respondiendo a tu pregunta es básicamente eso es en plan que obviamente existe ropas limpias dice Pedro Velasco dice bla bla y todos son compañeros del crema y tal pero al fin al cabo yo ya sabía que ropa limpias iba a ganar ha sido el que ha ganado en 2018 ha sido el que ha ganado en 2019 ha sido el que ha ganado en 2020 y es y supongo que es normal es el es el manager de Romy Sollof que es uno de los artistas más populares de Guinea tiene más contacto con lo que tiene que ver el público de Guinea ecuatorial en particular de Malabu tiene su programa de radio en Asonga su sesión de ropas limpias so al ser más popular o al tener más contacto cercano con la gente que organiza el evento tiene muchísimas más posibilidades de ganar no solo a través de votos sino a través de su afiliación con los organizadores y tratando de iniciar ningún tipo de rivalidad ni nada de eso Rabo en 2019 un tío super majo un tío que de verdad puedo decir que se dedica a a su craft a su trabajo el tío como he dicho tiene su programa de radio tiene su residencia en Café del Mar fui a Café del Mar no solo en diciembre sino en julio las dos veces que estuve en Guinea en los últimos dos años y estas sucesiones las he analizado si se quiere y ya lo digo hablando de cualquier categoría general referente a los precios se quiere mejorar el formato de unos premios que están empezando a adquirir la importancia como los tienen los premios Honcham considero que habría que cambiar el criterio de voto habría que especificar cuáles son los motivos que llevan no solo a ser candidato sino a ganar tendría que haber unas bases una lista que tienes que sequear más reproducciones en SoundCloud mayor apoyo a artistas cuantoguineanos o originalidad a la hora de hacer mixes y yo me refiero a mi campo a mi grupo por ejemplo pero si es un artista como mejor artista masculino mejor artista femenino mejor productor en que eres el productor de la categoría más popular o en que por ejemplo porque uno uno puede uno puede por ejemplo no ser el productor más popular pero haber producido para Catrina Moet haber producido para Angues Zomo haber producido para para Adraheem haber producido para John Rhys haber producido para Romy Solow y ahí es cuando y ahí es cuando ves que wow este tío lo ha partido es como si ves en plan América DJ Mustard DJ Mustard porque fue el mejor productor en 2014 porque produzco para produjo para White y para tal y todo ese trabajo a lo largo de un año habla por sí solo no es porque produjo no es porque produjo el mayor hit de Beyoncé ese año quizás lo hizo Mike Mike Will pero el mejor entonces eso es a lo que me refiero debería de haber un debería de haber una lista o se debería despedificar cuáles son los criterios por los que no solo uno se convierte en y lo digo yo que he sido nominado como candidato sino porque una lista de cuáles son los criterios los cuales te dije al ganador lo has dicho todo o sea yo me te quería preguntar si se conoce cuáles son las bases de esos premios porque no se ganan una beca solo porque necesitas una beca se gana una beca porque porque debes nada porque reúnes las condiciones que la organización solicita cuando hablé con Giorgio 2504 le dije mira ok no pasa nada el hecho de que sea una organización privada ya les da a ellos el derecho de hacer lo que les dé la gana literalmente se lo dije lo que les dé la gana con su dinero entonces entramos a un punto donde ya empiezan a haber conflictos y empiezan a haber dilemas entiendo artistas que hacen hip hop artistas que son contestatarios que son que hacen letra en favor de la sociedad en favor de los más pobres en favor de la gente más desfavorecida que empiecen luchando contra los premios honcham y después de que hayan recibido un honcham se cae en la boca eso da a entender que wow aquí los artistas no saben ni lo que quieren ni saben a qué se están dedicando ¿entiendes? vale vale no es por apoyar porque totalmente comparto todo lo que has dicho pero déjame ejercer de abogado del diablo o sea yo creo que eso no solo ocurre a nivel de guinano ecuatorial creo que ocurre en cualquier tentamen del mundo puedes ver el ejemplo de los Grammys todos los años una vez porque la fecha de los Grammys es de si mal no recuerdo creo que es de noviembre hasta 30 septiembre del año siguiente entonces esa es la fecha durante todo todo el año todo el mundo está callado todo el mundo está callado todo el mundo va ahí los americanos los que son nominados a los Grammys en febrero de hecho creo que los Grammys son la semana que viene o en dos todo el mundo va ahí bla 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 luego cuando ya llega la fecha en la que se anuncian los nominados que normalmente siempre es octubre noviembre mi trabajo si tu trabajo no está nominado oh de Grammys que si estos no valen que solo son favoritismos al año siguiente una vez que ese mismo artista que el año anterior estaba renegando los Grammys una vez que es nominado ya se calla la boca entonces eso que me quiere decir es algo casi psicológico te hace entender que bien o mal para empezar los artistas somos los seres más no solo cambiantes inseguros pero sensibles exactos sensibles en plan un trabajo de oficina en plan que vas a la oficina haces lo que tienes que hacer en el ordenador y luego cuando llegan las 5 o 6 de la tarde vuelves a tu casa y así rutina rutina ahí se te paga por tu conocimiento por un conocimiento específico sabes una determinada materia ya puede ser ciudadanía petróleo abogacía lo que quieras llamar pero como creativo creas conviertes un sentimiento o una expresión artística en tu trabajo y de algún modo u otro cuando lo pones fuera cuando publicas ya está tu canción en el soundcloud o en spotify cuando publicas tu vídeo en youtube cuando y cuando empiezas a recibir el reconocimiento de la gente eso te hace sentir como like wow la gente valóra vamos a ver si vuelve la conexión no te estoy escuchando bien si me escuchas ok let's go y ahora que hemos recuperado la conexión retomamos la llamada aquí estabas hablando de el carácter cambiante de los creativos de los artistas sí es básicamente eso creo que sería hipócrita de ilusión no ser reconocido o ser nominado o ser ganador de algo pero creo que si de verdad haces por ejemplo un arte que sirve para denunciar injusticias o no solo eso un arte que yo creo que yo creo que tu identidad nunca tiene que verse por nada tu arte tu creatividad nunca nunca por ya sea por un reconocimiento económico o por un reconocimiento a nivel de premios o que yo tengo yo tengo yo tengo un problema con esto o sea tú me estás intentando decir que da igual cuál es tu opinión acerca de de vamos a decirlo así por ejemplo si digamos hay unos premios que premian al más al más asesino del mundo ok y después sí después te nomina el mejor asesino del mundo eres sádico es el ejemplo más simple que hay vamos a decir eso que premian al mayor asesino del mundo y después van ahí y te premian a ti que eres todo un gandhi que siempre vas ahí por la paz ¿crees que tendrías que ir a esos premios? ¿y tendrías que aceptar esa nominación? nah pues eso porque porque eso va en contra de tus principios va en contra de ti eres sí entonces ese 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 el tema oh my god como quieras ok como ya como ya como ya pues eso yo 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 entiendo 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 a lo que te refieres ¿no? con lo de el ejemplo pero tú o sea yo considero que por ejemplo tú puedes no sé quién sí creo que estaba justo hablando con mi tío ¿no? estábamos justo analizando sí estábamos justo analizando el estado actual de la música guineana y él y y él por ejemplo él había puesto la nueva canción de Ángel Glamour ópera y sinceramente no soy 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 un fan de y de su carisma como artista ¿no? y y el tío me estaba y mi tío me estaba comentando ¿no? el hecho de que a la música guineana como que le falta le falta identidad ¿sabes? como que me hizo un comentario en plan de que mucha gente piensa que la música guineana parece música nigeriana o parece música de todo menos me pregunté porque siempre me gusta ejercer un poco de abogado del gabinio y dije ¿tú crees que se puede crear cultura? ¿tú crees que se puede crear una identidad? si la misma gente de tu país no valora lo que haces o no valora el arte que haces y todo esto lo vengo lo digo en referencia tú por ejemplo puedes puedes ser nominado a unos premios porque ante todo tú no contras las nominaciones si te nominan vale te nominan no puedes ganar pero para mí lo que marca la gran diferencia es tú yo creo que uno se tiene que mantener fiel a sí mismo no importa donde esté o sin importar las consecuencias porque al fin y al cabo creo que lo más importante de un ser humano es poder ser poder ser uno mismo sin tener que cambiar dependiendo de las circunstancias sin tener que 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 como suelen decir las apariencias engañan sin tener que hacer que esas apariencias engañan ¿sabes? sin tener doble cara entonces uno como yo por ejemplo he visto a gente que por ejemplo puede ir nominado puede ganar unos premios y puede decir y puede denunciar o puede durante su discurso puede coger y decir que por ejemplo yo no sé si viste hace dos años creo que Drake fue consiguió como tres o cuatro Grammys y sé que esto es un ejemplo porque estamos hablando porque estamos hablando de Drake que es básicamente el artista más popular del mundo en la última década pero en los últimos Grammys cuando consiguió los premios por mejor canceler y todo eso subió ahí al anfiteatro y cualquiera espera que cuando recibe unos premios a la vara la orientación oh thank you Grammys because of this because of that nada lo que él hizo delante mientras le veía que nada te haga pensar que estos premios valen algo porque no valen nada delante de todo el mundo o sea mientras recibía los premios él mismo criticó a los Grammys en plan que no puede ser que yo reciba este premio pero este artista ha estado dominando más que yo este año no puede ser que yo reciba este premio pero ahí ahí entra ahí entra ahí entra lo que son los problemas realmente porque unos premios como los Grammys no premian la popularidad de un artista no premian que ese video ha tenido un billón de visualizaciones no los Grammys normales no los Grammys latinos porque los Grammys latinos sí que pueden caer en esa en esa en esa monotonía de nominar y premiar a lo más a lo más a lo más visualizado a lo más visto a lo más popular en los Grammys normales se premia la excelencia profesional la excelencia técnica a la hora de producir las canciones no no lo digo porque Drake igual ha usado ese argumento para decir que no tal persona ha hecho tal y no la nominó se podría haber nominado a ¿cómo se llama este loco de Gucci 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 o no o no solo eso lo que lo que él en 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 resor venida es que este trofeo no te no te da la validación como artista mientras tengas fans mientras tengas gente que canta tus canciones que valora lo que lo que haces aunque sean uno o dos eso es lo que te tiene que llenar como artista básicamente lo que quiso venir a decir es que claro es lo que quiso venir a decir es que es que los premios los tertámenes los concursos no te son validación como no sirven de nada es solo al fin y al cabo es la decisión la toman unos cuantos dependiendo si te gustan o no y así y así es como es ese es el tema porque así se ganan los Grammys latinos os unís entre un gran gremio y decís ok si somos 50 mil miembros de Puerto Rico y la República Dominicana tiene dos miembros solamente pues evidentemente todos los artistas de Puerto Rico van a ganar van a ganar Grammys latinos claro todos exacto ningún artista de España va a ganar Grammys latinos ¿entiendes? exacto exacto y y es eso ¿cómo tú piensas que sería una versión más justa de los Hong Sam tengo curiosidad porque obviamente siempre yo soy quien ha seguido de Gran Press siempre todo el contenido y he visto las otras entrevistas y siempre me preguntan ok para para Tony ¿cómo sería un ideal de unos premios organizados por Guinea Ecuador a nivel de Guinea Ecuador otra pregunta sería ¿cuándo tendremos los Grand Awards? Esa pregunta ya la he respondido muchas veces tendremos los Grand Friends Awards cuando Grand Friends tenga los suficientes fondos Grime Daily tiene los Awards ¿no? entonces Grand Friends tendrá en su día unos awards pero volviendo a tu primera pregunta vamos a ver yo voy a responder a dos preguntas aunque no me has hecho la pregunta esta de cuando Guinea 4 va a tener unos premios normales y tal me la voy a responder empezaré con la pregunta de los Honchan lo que los Honchan tienen que hacer ya lo hemos dicho antes son una entidad privada y eso les da derecho a hacer lo que les da la gana como si no hubieran votaciones y quisieran dar su premio a quien quiera no pasa nada no están cometiendo ningún delito no sé si las leyes de Guinea 4 comprenden esto como delito pero claro hay unas cosas que se están manejando hay dinero y todas esas cosas y cuando tú sacas un dinero de la caja de tu empresa eso es un delito pues los de premios Honchan estarían incurriendo en algún delito porque tienen que justificar antinotario y todo eso esa entrega que están haciendo al ministerio de hacienda y todo lo demás eso se queda ahí pero para darle un lavado completo a los premios Honchan tienen que primero elaborar unas bases ¿tú conoces las bases de los Honchan? Sinceramente no yo tampoco las conozco ¿cuál era la edición del año pasado? era la quinta la quinta número 5 estamos diciendo que llevamos 5 ediciones en 2015 llevamos 5 ediciones y aún no tenemos unas bases de premios o sea tú no sabes por qué uno está participando en Honchan que cuál es la premisa o cuáles son las condiciones que cumplen todos los participantes en la primera edición esto lo comento a la gente siempre nominaron a Tiwazadeis Davido y unos cuantos más artistas internacionales eso era el tiempo cuando a un día estaba en Facebook y no sé qué más historia ¿por qué lo han dejado de hacer? seguramente les ha llegado una notificación de los agentes de esos artistas que les dicen saca el nombre de mi artista ahí porque tal ¿entiendes? ¿por qué devaluar devaluar para los artistas? ese es el tema ahora cuando tú vas me refiero a ti en concreto cuando vas a participar ahí es por eso tú viste que yo te pregunté ¿cómo? o la misma pregunta le hice a Choyo ¿por qué? ¿entiendes? por eso yo lo pregunto porque participar en unos premios que no tienen una base devalúan la imagen del artista y aquí en Guinea la gente no dice las cosas a la cara ¿vale? no dicen las cosas a la cara pero ten en cuenta que si tú vas a participar ahí como quiera que sea ya has hecho que tu imagen se dañe realmente cuando la Lena fue nominar a los Honcham trabajábamos con ella ¿vale? trabajábamos con ella y después de todo eso en la reciente llamada que tuvimos con ella después de esa llamada estuve hablando con ella y ella me dice vale yo en esos momentos trabajaba con vosotros ¿por qué no me recomendasteis no me aconsejasteis no participar? yo le dije que tú te olvidas que cuando tú empezamos a trabajar yo te dije una cosa que prefiero reservarme y no decirlo aquí yo le dije eso que mira esta es mi condición para trabajar contigo y ella dijo ok o sea reconoció que yo le dije eso y ahí se quedó el asunto entonces mi primera mi primera recomendación mi primer consejo a los premios es que elaboren unas bases ¿vale? ahí en esa organización hay gente que sabe escribir hay gente que tiene una cabeza hay gente que su cabeza funciona que elaboren unas bases para participar en los premios primero tienes que cumplir que eres ciudadano de Guinea Ecuatorial tienes que tener una edad comprendida entre los 15 y los 20 y tantos años o los 40 o los 50 tienes que haber publicado tu álbum de tal fecha a tal fecha esos son los Grammys esos son los Grammys ahora pero si vamos a decir los premios no premian vamos a decir la popularidad de un artista ok tienen que poner bases de acuerdo a como se mide la popularidad de un artista ¿qué es lo que están premiando los Honcham? ¿qué están premiando? nadie sabe lo que están premiando los Honcham absolutamente nadie esto es como les gusta hacer las cosas aquí en Guinea Ecuatorial como nos gusta hacer las cosas aquí en Guinea Ecuatorial hacemos las cosas como unos payasos como unos payasos porque hemos visto a uno hacer algo nosotros también ya vamos corriendo y lo vamos a hacer no tiene no tiene ninguna lógica empezar porque te lo he dicho cuando tú estás gestionando una empresa y sacas dinero de la cuenta de esa empresa eso es un delito por mucho que esa empresa sea tuya estás robando dinero estás robando dinero y puedes ir a la cárcel por hacer eso si tus cuentas no cuadran y el Ministerio de Hacienda y tal, 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 tal te van a denunciar o sea el Ministerio de Hacienda te va a hacer bajar a la cárcel pública de Black Beach simplemente por haber quitado sí, simplemente por haber quitado dinero de tu empresa mi recomendación es esa que elaboren unas bases que ellos mismos tengan su propia plataforma tengan todo donde miden ok los Grammys ¿cómo son? cada uno paga su membresía una membresía de los Grammys latinos cuesta 50 dólares al año por año cuesta 50 dólares podrían decir que la membresía de la organización Honcham cuesta unos 10 mil francos al año ¿cuántos artistas hay en Marapo? 100 mil artistas se hace una base de datos y se hace un portal web en donde todo eso lo gestionan perfectamente lo pueden hacer les estoy dando ideas les estoy dando yo perfectamente podría hacer yo te iba a preguntar si ahora mismo uno de los miembros del comité se acercasen a ti en plan yo Andoni hemos escuchado tus últimas entrevistas y la verdad es que pensamos que tienes razón nos gustaría contar contigo como miembro del comité y ayudarnos a mejorar la calidad de este certamen porque sinceramente yo desde mi punto de vista siempre hablo desde mi opinión no considero que la iniciativa sea mala yo llevo 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 un vuelto en lo que es la música guineana desde 2008 2009 como manager de LP Boys básicamente hasta 2017 o sea siempre he tenido una gran pasión por la música de nuestro país no importa el género no importa si es rap hip hop si son canciones gospel boobie o sea siempre me ha gustado cualquier tipo de música buena que viene de nuestro país siempre tengo una gran pasión por ello yo he trabajado como editor en lo que era flow guineano para los que aún recuerdan flow guineano con Sester con Pedro Calde de 2000 de 2010 2011 guineanos por el mundo LP Boys siempre tiene esa pasión y cuando vi que ya se empiezan a crear certámenes de música y de cultura en Guineacota digo ah bueno vamos por buena dirección por algo se empieza entonces es siempre es fácil no es que apoye o o desapoye simplemente me gusta ejercer como abogado del diablo siempre es más fácil ver los errores hay mucha gente yo no sé de la vida personal de los demás pero hay mucha gente que por ejemplo no tiene o no ha tenido la obra de vivir fuera de Guinea ver cómo se hacen las cosas cómo funcionan las cosas a nivel de por ejemplo en este caso en particular la industria musical ver cómo funciona y tomar ejemplo hay mucha gente que bien o mal sigue basando muchas de las cosas que hacen en en pura ignorancia y esa es la realidad de nuestro país hay muchas buenas intenciones pero 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 hay hay aún cierta ignorancia cuando digo lo de ignorancia no lo digo de una manera despectiva lo digo directamente como falta de conocimiento entonces uno como tú quieres lo que lo que se llama un todoterreno un jack of all trades alguien que informática de 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 telemática sabe sabe de business sabe de de music industry sabe de artist management uno uno como tú que te ofrece la cultura de nuestro país si alguien del comité con que se acercase a ti o imagínate yo o alguien como yo que sé Stanis o toda esa gente que conocemos en plan que que está haciendo algo desde desde lo poco que tienen por la cultura de guinaco terapia si alguien se acercase a ti del comité para pedir ayuda o forma parte de nuestro equipo nos gustaría elevar a los con sam tú aceptarías por ejemplo realmente si no tuviera ningún si no lo consultara con nadie no aceptaría te explico por qué ya va ya va más allá de mis principios ya va mucho más allá de mis principios una de las cosas que no tenemos en este en este en este en este mundo no nos sobra es el tiempo y si lo malgastas nunca lo vas a recuperar y lamentablemente trabajar con gente ignorante te hace perder bastante el tiempo te hace te consume emocionalmente por eso si no lo si no lo consultara con nadie les diría que no por esa razón y por muchas otras primero ya tengo una organización tengo una empresa que está creciendo y estamos trabajando en ella todos los días y mi empresa requiere de mí requiere de mí así es la gente que trabaja en mi empresa en nuestra empresa requieren de que yo esté ahí trabajando todos los días y eso les anima hombre por eso por eso por eso me refería a ser miembro del comité obviamente no me refiero a dedicarte a ello llega la hora de las nominaciones o los certámenes en plan ser como hacer consulting sabes ya ya déjame que te explique una cosa Amfibio se apareció aquí con una propuesta de una entidad de no sé qué mierda de lo que estaba hablando ahí este señor el gran fre no 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 hizo la propuesta de todos los artistas de Guinea Ecuatorial este señor así crear como una asociación ¿no? sí entramos en un canal de YouTube en un grupo de Instagram de Whatsapp empezamos a hablar ahí hasta él incluso había llegado a marcharse le han metido más se marchó y no sé qué más historia yo iba a pasar esa etapa hasta el punto que le dije Diman vamos a quedar mañana porque quiero que me enseñen las bases y no sé qué más HL y Don Suave toda esta gente te puede contar esta historia le fui a visitar en su en su despacho del Ministerio de Cultura el señor no estaba le llamo y me dice no te voy a llamar hasta ahora sigo esperando esa llamada ¿y por qué te pongo ¿de cuánto fue de eso? eso fue creo que hace dos años no sé no sé creo que dos dos o uno algo así ¿y por qué te pongo este? sí creo que todo eso ocurrió 2019 es cuando lo lo escuché sí entonces te pongo este ejemplo porque esto ya nos da a entender cómo esta gente va a trabajar yo cuando Guinea Ecuatorial cumplí 50 años de independencia les dije a la gente que me rodeaba que mira todo lo que va a pasar en Guinea Ecuatorial de aquí en adelante ya lo sabemos entonces ¿de qué me sirve ir a entrar en una organización donde no vamos a hacer absolutamente nada? esta gente tiene asesoría de la gente que organizan los premios de Sao Tomé los premios de Angola y los premios de Camerún ¿por qué no están copiando lo que hacen esos? yo entiendo que puede ser una estrategia de Honcha Media Company para fichar artistas para que los artistas se sientan más afines a su empresa me parece perfecto me parece perfecto o no sabía no sabía que Honchan tiene una sección de management o que Honchan funciona como record label como record label no ellos rentan alquilan equipos para hacer videos y cosas de esas tienen es como un grupo de empresas como un grupo de empresas ¿no? tienen varias empresas dentro de lo que es como un conglomerado entonces te digo yo quiero unirme con gente que vamos a trabajar que va a hacer cosas yo siempre que tengo discusiones con mis socios aquí en la empresa tío hay momentos en los que directamente ya les envío solo los enlaces de las cosas que estamos haciendo y no pueden discutir porque saben que les estoy diciendo que señores vámonos a trabajar punto punto entonces se necesitan unos premios ahora respondiendo a tu pregunta de cuando Guinea Ecuatorial va a tener unos premios de verdad eso es tarea del ministerio de cultura tarea del ministerio de cultura y si no pues que el ministerio de hacienda se aventure y que crea unos premios que nominen a los artistas no solo a los artistas a todos los creadores a todos los creativos porque dentro de la cultura tenemos varias disciplinas artísticas tenemos la literatura tenemos la música tenemos los vídeos tenemos muchísimas disciplinas artísticas eso es lo que tienen que hacer que el ministerio de cultura se siente y diga mira aquí los artistas ya hay muchos artistas tenemos que empezar a pensar en cómo incentivar a la gente para que creen porque por ejemplo en qué incide directamente que promocionemos nuestra cultura en que el turismo crece cuánta gente ha ido a Puerto Rico gracias a Daddy Yankee cuánta gente así es la cultura es un gran exportador de absolutamente todo pone tu país en el marco cuánta gente ha ido a Colombia gracias a James Rodríguez o gracias a a Shakira cuánta gente ha ido a Colombia por eso cuánta gente está embarcándose en un proyecto en Nigeria cuántas empresas enormes del mundo están pisando en Nigeria gracias a David o Tiva Savage Don Jesse Coco Maestra Divanjay cuántas empresas entonces tenemos que empezar a pensar esto lo tiene que hacer el Ministerio de Cultura no sé cómo se llama ese ministro pero en fin tenemos que empezar a hacer eso desde ese ministerio esa es la cuestión tú crees tú crees tú crees que el Ministerio de Cultura actual tiene conocimiento de lo que pasa en la calle de quienes suenan de quienes hay un registro de artistas es que es todo es una utopía es una utopía en el Ministerio de Cultura hay un registro de artistas ahí o sea que con ese registro si esté o no esté actualizado se podría empezar ya no se trata de hacer nada politizado que aquí ya nos gusta politizar las cosas que si eres de PDG que si eres de CPNS que si no sé qué se trata de hacer algo por nosotros mismos algo por nosotros mismos estamos embarcados en construir hoteles ¿no? ¿cómo vamos a aumentar los ingresos de esos hoteles? con el turismo y uno de los canales por los cuales el turismo puede recibir muchos más beneficios es promocionando a los artistas se coge a un artista y que sea la imagen del país o a diferentes artistas ¿qué es lo que hace YouTube con sus creadores? los creadores de YouTube son los protagonistas de YouTube Rewind YouTube Rewind es un vídeo que todos los años se publican y en él salen los creadores más populares de la plataforma del año anterior cosas así no están pidiendo a nadie aquí que postule para ser primer ministro ni que postule para ser ninguna mierda nadie quiere ser político aquí todo el mundo quiere ser artista y que su arte sea reconocido es eso que te estoy diciendo ministerio de cultura que se siente qué tipo de artes tenemos aquí tenemos que poner tenemos un registro de obras en el CICTE pues ahí ese registro de obras es el que tenemos que usar para empezar a coger cuando se ha publicado esta obra se informatiza ese registro y ese registro puede enviar un informe al ministerio de cultura para elaborar los premios anuales del arte de Guinea Ecuatorial eso es lo que se puede hacer eso es un primer paso no están diciendo que den a la gente un millón nada tío al final y al cabo todo lo que están o alguien cree que están editando eso va a pasar lo que creen que están editando va a pasar así es es eso es eso yo creo que a tu pregunta esa de porque si es que la comisión de los me hace una oferta no estaría mal yo lo mismo esa oferta que nos hicieron de Antibio al principio dije que no después cuando hablé con Patex Patex es una persona así es una persona muy conciliadora nunca vas a ver problemas nunca nunca es una persona muy conciliadora él es el que me hizo pensar pensármelo dos veces y me dijo Diman ¿por qué no entras? si tú sabes mucho de esto tal entra exacto es que ese es mi punto de vista Andoni a veces no es tanto no es tanto el ver cuál es el fallo y él obviamente lo que es una crítica una crítica constructiva siempre va a ser necesario en todo lo que tiene que ver con guinaje cultural pero sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros a nivel del arte de la cultura pero bro uno uno que tiene tanto conocimiento como tú yo no sé si te acuerdas de este compañero nuestro que teníamos en el colegio español ¿cómo se llama? Santiago ¿te acuerdas? a saber dónde está ¿te acuerdas que los profesores en el colegio español siempre se quejaban en plan de que ¿quién es Santiago? en plan que con el talento con la inteligencia que tienes deberías de ser un ministro un abogado un tal y Santiago ¿qué camino le pidió? le pidió el camino religioso y no exacto quería ser sacerdote y no le juzgo por vocación pero mira Antoni tu vocación es la música nuestra vocación siempre ha sido la cultura de nuestro país uno como tú obviamente yo sé que tienes la empresa y tienes todo eso pero sobre todo tú estás en el estás en el en el terreno exacto estás donde donde yo desearía estar ahora mismo no hay nada como estar en tu tierra y poder trabajar y ejercer de lo que más te gusta en tu tierra pero mira uno como tú que tienes la oportunidad tienes el talante tienes el conocimiento el conocimiento lo tienes obviamente existe lo que es como has dicho la propiedad intelectual y siempre tienes que proteger tus ideas más tu dinero y garantías de un futuro por supuesto pero siempre hay siempre hay conocimiento general el conocimiento general yo considero que debe de ser expandido debe de ser inculcado para que para que no solo quede en la mente de una persona sino para que se multiplique y vaya a la cabeza de no solo de 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 tu mismo gremio sino que vaya a generaciones posteriores y esa y un chaval que imagínate quiera iniciar el siguiente gran fred en 50 años en plan de que no mi ídolo es Andoni he visto como ha creado un imperio de la nada yo también quiero crear mi propia compa por ejemplo tú estás viendo como ahora muchos americanos y británicos están haciendo estas sesiones de masterclass sabes no en plan que no escuchas te escucho te estoy escuchando si tú sabes que por ejemplo ahora durante el COVID todo el mundo está buscando maneras de ser creativo y de poder seguir ejecutiendo sus profesiones lo que están haciendo muchos americanos y británicos ahora son estas sesiones de masterclass en las cuales tú pagas por unas clases y puedes tener clases online con Steph Curry con Isha Ray con Timbaland que quiere saber cómo jugar a baloncesto boom pagas 9 9 pounds al mes y tienes todos los trucos de Steph Curry y quiere saber cómo producir esta base de Timbaland boom contactas directamente con él y eso que te hace ver que el conocimiento la experiencia que tiene uno o sea vale millones y hay mucha gente que desea que ese conocimiento sea compartido una persona como tú yo me identifico con Patex en el sentido de ser una persona conciliadora en el sentido de que si puedo ver los fallos de puedo ver los fallos del opresor entre comillas pero también si quiero si quiero si quiero un un bien o un futuro mejor de mi país puedo 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 intentar llenar las mentes de los que están dispuestos a escucharlas obviamente tú no tienes por qué hacer caso de tener conversaciones con alguien que es fanfarrón o con alguien que no quiere escucharte pero estoy seguro que por una persona que no quiera escucharte habrá otras cuatro que estén dispuestas a conocer a conocer aunque sea un 5% de tu conocimiento porque tienes mucho que dar no solo a nuestra generación sino al futuro de nuestro país y eso yo siempre te lo he dicho personalmente no es algo que sea nuevo para ti realmente todos son temas personales yo creo que yo entiendo de dónde vienes por eso muchas veces entiendo que A es Andoni pero luego en mi cabeza digo A es Andoni entiendo también los motivos personales por los cuales son temas muy personales que a mí me gustaría que nos sentáramos todos en este país todos los actores de la industria musical y tiremos para adelante porque lamentablemente nadie ningún artista de este país va a llegar a ningún lugar solo ni Ronnie solo ni Ángel Lamu ni ningún otro que venga de detrás nadie es solo te lo juro es así así es es así entonces es necesario es necesario sentarnos todos todos y cada uno luchar por sí mismo al mismo tiempo luchando por toda la industria no hay más no hay más exacto no hay más no hay más lamentablemente no estamos en esa situación esto es como algo que estuve hablando con Vanilla hace hace unos días sobre que ella me decía que no hay que amar la cultura yo le he dicho que diga para tener amor es importante una cosa ser inteligente no existe ninguna persona inteligente en esta vida que no tenga amor dentro de sí solo los ignorantes la gente que no sirve para nada son los que son envidiosos son los que siempre vienen con planes para destruir a los demás y lamentablemente aquí en Guinea Ecuatorial cogemos del pie la inteligencia solo el 1% de esta sociedad es inteligente lamentablemente queráis o no lo queráis conocer así es es así no es la verdad entonces es lo que mencioné antes en cuanto a la ignorancia mucha gente cuando dices que cuando dices que alguien es ignorante muchas veces se ofenda en el plan no te estoy insultando es simplemente que careces del conocimiento ya sea porque se te oculta ya sea porque no tienes medios para llegar a esos conocimientos o ya sea simplemente porque tienes un ego que no te permite escuchar el consejo de otra persona y es lo que tú has mencionado existe muchísima envidia en Guinea muchísima envidia muchísima ese es un tema grandísimo porque Lil Skid salió diciendo esto de que no yo soy mejor que Kiko B que si Kiko B tal cuando le entrevisté que es lo que dijo porque Kiko B no había hecho nada en su carrera musical no ha dejado ni un legado ya no te digo Jamie ya no te digo nada que mi pana y todos los de esa generación ahí está ese tema como no confiáis en los que os quieren o siguen pues eso es lo que está pasando lamentablemente a veces tienes que ser muy duro lamentablemente tienes que ser muy duro a veces hasta tal punto de ir rechazando a la gente Rihanna antes de que estuviera con Raw Nation estuvo con otra gente pero fue JG quien confió en su talento entonces se han dado muchas historias y estas en la industria musical internacional en la que alguien estuvo años como también me comentó Hugo Wills de Quaseleps que Boleca le estuvo años años estuvo años detrás de Tivo One años 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 detrás de Tivo One para que Tivo One le diera su oportunidad pero eso no llegó a pasar y mira qué es lo que consiguió Boleca Boleca ha conseguido con la compañía con sus con su gente la gente del grupo establecer el ritmo que identifica a este país ¿entiendes? entonces es eso yo siempre que he tenido conversaciones con la gente aquí les he dicho mira señores hay que invertir en los jóvenes hay que invertir en los jóvenes hay que invertir mira Rady Yankee como ha colaborado con Anuel con Bad Bunny con Osuna con todos los demás que han venido detrás con todos incluso con All Mighty que All Mighty hizo sus tonterías después mira cómo lo ha hecho Jay-Z mira cómo ha colaborado con DJ Kabe así es lo que suelen decir que no sé si lo voy a decir bien pero es algo así como we live by rice orders o something like that we live by yeah we live by rice in order es eso tú no puedes ir hacia adelante sin llevar a los tuyos yo creo que eso ya te lo he dicho una vez en las conversaciones que hemos tenido que mira D-Man yo no puedo ir no puedo avanzar en la industria musical sin llevar mi país por detrás he hecho música en España pero he hecho digo he hecho música en España pero he decidido realmente hacerlo en mi país ahora mismo estamos consiguiendo cosas que tío al principio nadie creía nadie lo creía yo soy el primero que ha empezado a decir a los artistas de este país que hay que abrir canal de YouTube hay que subir a las plataformas de digitales la música lamentable unos pocos han reconocido esto de los pocos tengo que agradecer a Fiston Boy uno de los pocos que ha confiado Casco Jackson ha confiado muchos han confiado al principio pero después se nos han virado estas cosas pasan estas cosas pasan es normal ¿sabes por qué? porque no todo no todo el mundo tiene no todo no todo el mundo tiene visión a largo plazo ese es el problema mucha gente muchos artistas sobre todo quieren resultados inmediatos y es lo que te digo es lo que tú has mencionado antes con lo que tiene que ver con la envidia y la constante comparación cuando o sea los guineanos no nos vemos como hermanos por desgracia esa es la verdad a mí alguien me puede putear me puede haber puteado hace 2, 3, 4 años no le voy a desear mal sí, sí, sí y es que ese es mi espíritu en plan tú me haces mal yo no te voy a devolver con mal yo siempre te voy a desear lo mejor el bien porque bien o mal sé que venimos de una de una de una de una diminuta parte del mundo y tu logro es mi logro y mi logro es tu logro y viceversa En República Dominicana hay 11 millones de habitantes 11 millones de habitantes Y esa gente no tiene ninguna oportunidad En la industria musical internacional ¿Tú crees que un maldito país de África Que está en el centro de África Con menos de 2 millones de habitantes ¿Qué oportunidad va a tener la industria musical internacional? ¿Qué oportunidad? Artistas de South America Que tienen menos de 500 millones de habitantes Y que ya llegan a millones de views Y cuando ningún artista de Guinea Ya lo ha conseguido llegar a 500 mil views todavía ¿Cuánto dinero se gana Con 40 mil visualizaciones en YouTube? No llega ni 800 euros Directos, eh No llega ni 800 euros Ya no te hablo del Pablo Sin y de todo lo demás Solo directos de publicidad Y tal, del uso de tu grabación No llega ni 800 euros Ahí es donde viene Mi siguiente pregunta ¿Cómo crees ¿Cómo crees que de verdad se puede construir una industria En la cual Ya te he dado la respuesta Ya te he dado la respuesta Genere dinero Ya te he dado la respuesta En USA tenemos lo que se llama RIA ¿Sabes qué es la RIA, no? La RIA es una organización La organización que reúne a todos los record labels De Estados Unidos ¿Por qué se ha creado la RIA? Porque todos los productores de fonogramas se han unido Eso es lo único que tenemos que hacer en este país Unirnos Y lamentablemente como tú eres de PDG Yo soy de CPS Tú sigues a Obianguema Yo no sigo a Obianguema No vamos a conseguir nada de esto aquí Nunca Nunca Porque tú Bueno, tú nunca digas Nunca Simplemente tenemos que cambiar nuestra manera Tenemos que cambiar nuestra manera A ver, dime una cosa ¿Tú has visto algún matrimonio en este país Donde la mujer es de PDG Y el hombre es de PDG? Ahí sale la mayoría de los problemas de este país Ya da igual que políticamente estemos haciendo bien las cosas o mal Pero desde el momento en que tú no puedes Respetar la libertad de tu hermano Eso nos hace que no podamos llegar a ningún lado Te lo juro No podemos conseguir nada si no hay unión Y podemos contar esto que estamos contando aquí Podemos hablarlo un millón de veces Tú y yo nos vamos a morir Nos vamos a morir Y vamos a seguir las mismas Vamos a ir consiguiendo pequeños logos, ¿no? Vamos a ir consiguiendo pequeños logos Este ya compra su casa Este ya tal, este ya tal Pero no vamos a conseguir absolutamente nada Si no hay unión No vamos a conseguir absolutamente nada Porque que Romy Soloff Ya esté viviendo de su música No es un logo de la industria musical del país No es un logo del país No es un logo de nadie Eso es una tontería que puede pasar con cualquiera ¿Entiendes? Sí Lo que sí que sería Lo que sí que sería un logo ¿Cómo sería un logo del país? El éxito de artistas que están empezando a tener un poco de eco Internacional a nivel continental ¿Cómo sería un logo? El logo sería que Radio Televisión Azonga Esté pagando por licencias Licencias de emisión Por usar música Eso sería loco Que Radio Televisión Guinea Ecuatorial Y todo eso Se vuelve de nuevo A las estructuras que implementan eso Lo mismo Lo mismo No hay unión Porque si hubiera Si hubiera unión No tenemos que pelear entre hermanos Para hacernos entender Que mira señores Nosotros tenemos que comer Y porque vosotros Estéis usando nuestra música Todo el año Tenéis que pagar Sencillo Si tú vas a comentar eso A alguien A un loco Ahora mismo Ese loco va a venir Con su panfadonía Simple y sencillo Y así no se puede llegar Así no se puede Esa es la unión Te quería Sí, no Te doy absolutamente la razón Justo me ha venido a la mente Hablando de Guinea Y de las cosas que tienen que cambiar ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas Estoy seguro que sí que recuerdas Arnón Porque tú tienes buena memoria ¿Te acuerdas que Hace Hace cuatro O cinco años Si recuerdo En 2016 Así Rico, ricoso ¿Te acuerdas que Aparte de la música Que hacía Tenía una sección En YouTube En la cual Tenía charlas Y temas En la cual Hacía denuncias Sobre la situación No solo de la cultura De Guinea Sino de la sociedad De Guinea También ¿Crees? Me gustaría Saber personalmente De ti ¿Cuál Qué A nivel Artístico A nivel Porque obviamente Su cambio Le ha traído Más seguidores Pero considero Que Estoy hablando Desde mi punto de vista Realmente Como he dicho Cualquier artista Nacional Que Nos represente Fuera Siempre va a ser Un logro Para todos En ese sentido Porque Pone a Guinea En el mapa Simplemente Que decías En cuanto a los premios Concha En plan En cuanto En cuanto A perder La esencia Tú ¿Qué opinas Del cambio Que ha experimentado Rico Como artista En los últimos Tres Cuatro años Y ¿Qué opinas Personalmente Sí Sobre ello Porque Me ha parecido A mí Cuanto Todo Interesante Vale Estabas hablando Sobre Que Si Rico Ha perdido Su esencia ¿No? Esa pregunta Sí Yo realmente Voy a dar una opinión Personal Porque Yo sigo La carrera De los artistas De forma parcial Eso es porque Estoy todo el día Trabajando 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 Y tengo una visión Un poco Por encima De todo lo que Hacen los artistas ¿No? Igual Yo igual So Yo no ¿Me oyes? Ah vale Sí Yo no creo Que haya perdido Su esencia Él lo que ha hecho Es adaptarse A sus situaciones Él no ha perdido Esencia Igual Lo que está Demostrando ahora Es algo que estaba Estaba Escondido Escondido Ahí Dentro Porque esa energía Que siempre Ha tenido Rico Es la que está Expresando Actualmente ¿Entiendes? Sí Creo que tu pregunta Va más porque Si se ha alejado Bastante De lo que es Guinea Ecuatorial Es evidente Es evidente Que lo ha hecho ¿Y por qué Lo ha hecho? Lo ha hecho Por temas Económicos ¿Vale? Es lo mismo Que me estaba Diciendo la D En la entrevista Que le hemos hecho Si en Guinea Ecuatorial Si en Guinea Ecuatorial Yo no gano nada ¿Por qué me voy a Centrar en Guinea Ecuatorial? ¿Entiendes? Esas Esas Son sus opiniones Es lo que ellos Quieren hacer Y es Muy respetable Dentro de Dentro de lo que cabe ¿Entiendes? Totalmente Yo no creo Que haya perdido Su esencia Cada uno Está buscando Cómo comer Y mientras no Estén jodiendo La vida a nadie Creo que tienen El derecho De dar los cambios Que crean ¿Entiendes? No Total Totalmente Simplemente Quería 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 Tenía curiosidad Por saber No, no El tema es que En cuanto a Los premios El tema es que Obviamente Porque ahora Tiene más Un reconocimiento Que antes no tenía ¿Sabes? A nivel de Guinea O sea Cuanto más Se ha alejado De De la música De Guinea Y vas a entrar En el ritmo Español Ahora tiene más Reconocimiento En Guinea Eso ha pasado Porque aquí Solamente miramos Que el video Ha sido hecho Con una cámara Súper 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 Buena Es una mierda Tú puedes Grabar Un video Un video De mierda Con una Black Magic Y nadie Lo sabe Aquí Nadie sabe Que tú puedes Grabar un video De mierda Con una Black Magic O con una Red One O con el top De las cámaras Cinematográficas No hay películas De mierda Ahí de Hollywood No hay películas De mierda Entonces Es eso Aquí la gente Flipan mucho Con los videos De otros artistas Y eso es lo que Ha hecho a Rico Ganarse la notoriedad Y además De las declaraciones Que dio Diciendo que no Era un mercenario Y cosas así Y ciertas Canciones que ha hecho Que también Se acercó Bastante Amistad En su momento O sea Cosas así Que le han hecho A Rico Ganar La notoriedad Pero Realmente Hay que reconocer Que Rico Es un aventurero Hay que reconocer Que es una persona Dispuesta A hacer lo que sea Por comer La música Y lo está Demostrando Lo está Demostrando Es una persona Muy creativa Y eso Lo puedes ver En su canal De YouTube Viendo el contenido Que sube Ya no solo Los videos Y la música Porque el tío Está todo el día Explorando Explorando Experimentando Con cosas nuevas Y eso es una cosa A lo que no se atreven Los artistas Que viven en Guinea Ecuatorial Que tengo que decir Una cosa Tienen mucho miedo Al ser juzgados Sí Yo no estoy muy pendiente De los artistas Que no viven aquí dentro Estoy muy Estoy muy pendiente De los artistas Que viven aquí dentro Si tú vives fuera de aquí Lamentablemente No te voy a hacer Mucho caso Por eso es que Gente como DDS O alguna otra Gente no O sea Paso Porque El objetivo principal De nuestra plataforma Es Dar visibilidad A lo que se hace Aquí dentro Fuera de nuestras fronteras Y que la gente Pueda consumir Contenido del continente Africano En español Ese es el objetivo De nuestra plataforma Pero O sea Yo entiendo Pero creo que Como te mencioné El otro día También Por ejemplo Un artista Como Hay muchos artistas Que por H o por B Ya sea por estudios O por trabajo Se encuentran Fuera de Guinea Pero son igual de guineanos Que los artistas Que están en Guinea Y siguen publicando Trabajos Que Quieren atraer Al público Guineano Desde donde están Porque obviamente Si uno tiene que estudiar Si uno tiene que trabajar Pero aún así Quiere seguir Haciendo música Para Conseguir adeptos De su país Yo no considero Que haya nada malo En eso Entonces No Te decía Por ejemplo Te daba el ejemplo De CMB Campari Te daba el ejemplo De Slimy Aunque fíjate Slimy que se encontraba En Valencia Ahora se encuentra En Bata De nuevo No sabía Que ya había vuelto a Guinea Y sigue haciendo rap Y es eso O sea Yo creo que hay Mucho Mucho Talento Fuera Pero obviamente Yo entiendo Cuál es Cuál es La misión De Grand Fred Porque Y de hecho Lo comparto Que hay mucha gente En Guinea Muchos artistas Muchos creativos Que necesitan Esa visibilidad Que uno Que está afuera Puede tener Más fácil Por ya sea El internet Por los medios ¿Sabes? ¿No? Pero considero Que los artistas Guineanos Que se encuentran Fuera Pero que su música Aún sigue dirigida Al pueblo guineano Considero que también Obviamente Deberían de tener Un espacio En la plataforma No, no Si lo tienen Hemos hecho cosas Hemos publicado Cosas de Chris Kidd Que está ahora mismo En Sudáfrica Ayer he hecho Una entrevista Con Doctor Que es un chaval De Apple Rekord Hace drill Canta en inglés Y en español Es de IG Pero nunca ha ido A un país De habla inglesa Y habla un inglés Perfecto Hemos hablado Con Richie Bling Que vive En Madrid Y mucha más gente Solo que El principal Objetivo aquí Es que La gente De este país Tenga una puerta Hacia afuera Y cuando desde fuera Hablen Oh, Guinea Ecuatorial ¿Dónde está? ¿Qué podemos ver La música de Guinea Ecuatorial? Grandroom.com Directamente Nice No hay más Es hacer fácil La música Ese es el objetivo Ese es el objetivo De que los artistas Aquí tengan Un escaparate Donde los Los pongamos ahí Para Mostrar al público ¿No? Que esto es lo que Esto es lo que Tenemos de música Aquí en Guinea Ecuatorial Aquí en Malabo Aquí en Bata ¿Entiendes? Sí 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 Pues no sé Dime Te iba a preguntar Antes de que De que cerremos La llamada En plan Porque Considero Que La industria musical Sobre todo Lo que es la música guineana Ya sea hip hop Ya sea I don't know Temblete Machacando Cualquier estilo Siempre Siempre va por épocas Considero que Estuvo un poco Tuvo una gran época De apogeo De 2007 A 2011 Diría yo Luego tuvo Una época Así en plan Como de medio De cadencia De 2012 A 2014 15 Y luego Volvió a tener Un apogeo En plan De 2015 A 2017 Para luego O bajar un poco De 2017 A 2018 Y creo que Desde 2019 Hay un resurgir En plan Con artistas Obviamente Que ahora son Grandes iconos En el país Como Ángel Ramú Un Romy Solo De hecho De hecho La primera oportunidad Para Ángel Ramú Para llegar a Masas Nosotros Fumos nosotros Hicimos un video De tres artistas De Guinea Ecuatorial Para no sé qué año fue No sé si 2018 2018 2017 Y ahí destacamos Ángel Ramú Destacamos la casa La casa VIP Que en la casa VIP Estaban Mateo Y muchos más artistas Ahí también De ahí sale Nick Steven No sé qué artistas Más pusimos Ahí Pusimos También al final A César Brandon Y mira Ese video Lo tengo que volver A colgar en Instagram Para que la gente No se olvide De lo que hemos aportado A la historia De la música De este país No, así es Y no solo Lo que es la música Sino también Como has mencionado A César Brandon En plan La literatura Lo que es la cultura En general En plan Y se puede ver Que desde 2018 En plan Está habiendo Como un Como un renacimiento Cultural En guinea Ecuatorial Y no solo En lo que es El hip hop El rap Sino En otros Estilos musicales También Te quería preguntar ¿Cuáles son Tus artistas Ahora mismo En plan Favoritos Que escuchas En guinea Ecuatorial Yo no tengo artistas No tengo artistas Favoritos En plan ¿Cuál Cuando digo favoritos Digo en plan ¿Cuáles están En tu Rotation? ¿Cuáles son los Que escuchas más Tú que estás ahí? Esa pregunta Se la hice A Didier Matarata En su entrevista De noveles Que va a estar ahí Dentro de unas semanas Y él me dijo Le dije ¿Cuál es tu Top 3 De template? Él me dijo Bob nigga Solo tengo uno Nada más Bob nigga No hay artistas Yo voy a Emulando A Matarata Te voy a decir Que mi artista Favorito Es DJ Patrick No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más DJ Patrick Si tuviera que meter Alguien más Vega VIP Damon Agarret Miguel a mí Ya no tanto Por temas personales Pero nada Ya no entra No puedes No puedes Mezclar personal Con arte Bro Necesito hacerlo Tío Necesito hacerlo Tío I need it Tío Necesito hacer eso Es que yo Mi problema Es que yo Descubo nuevos artistas Todos los días Todos los días Como suena Siempre estás Muy adelantada Al resto Sí Entonces No te puede Y además Como mis primeras Mis primeras etapas En la música Yo era DJ Y un DJ No puede decir Que una música No le gusta O sea Un DJ Tiene que buscar Cualquier forma De hacer que esa música Le guste A los que Él está haciendo Animal Entonces Ya te digo Yo no tengo Ni un artista favorito Pero si tuviera Que hacerte una lista En la primera posición Estaría DJ Patrick No hay más La segunda Pondríamos a Beira Y ya Después No sé Unos cuantos Damon a Garrett Y unos cuantos más Que hay Damon está Está en Está en Love Entertainment Sí Está en Love Entertainment Pero no me gusta No me gusta Cómo están trabajando A ese artista Lamentablemente No lo están trabajando Bien ¿Crees? Parece Parece que el foco Está más en Ángel Ahora mismo Y con razón ¿No? No Eso no tiene que ser así Creo que deberían De aprovechar El impacto Que tiene Ángel Para elevar A los otros artistas Obviamente Esta gente no sabe Cómo trabajar la música Estamos siendo Empezando ¿Vale? Volvemos a lo que Hemos dicho al principio Todo tiene que ver Con cómo tú Nos compartes El conocimiento ¿Cómo va La cultura Nuestro país Va a progresar? El tema No tiene nada Que ver Con que Compartamos O no Compartamos Conocimiento El tema Tiene que ver Con que Cuando tú Haces una empresa Tú haces Un plan Un business plan ¿Vale? En ese business plan Tienes que determinar Lo que vas a hacer Con tus artistas Entonces que me digan ¿Cuál es el business plan Que han hecho Con Ángel Ramón Y Damon Agar No hay ningún plan Ahí tío No hay ningún plan Ahí Están jodiendo A Damon Agar No Es simple Y sencillo Le están jodiendo Están Tienes 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 Algún ejemplo Aunque no sea Muy detallado Para Apoyar En lo que En qué te basas Para decir eso La música La música Que están Que están Haciendo Antes de que Damon Te llamara Con Love Entertainment Yo hacía música Con él ¿Entiendes? He hecho música Con Damon Y sé lo que Ese chaval Puede dar Sé lo que Puede dar Me atrevería Incluso a decir Que es mucho Mejor Que Bueno No es mucho Mejor O sea El que alguien Sea mejor Que una persona Es relativo ¿No? Pero Con Damon Es subjetivo Sí Es subjetivo Pero hazme caso Que con los números Que yo manejo El conocimiento Que tengo Sé que Damon Puede Puede dar A Love Muchos más Inversos De los que Ángel Glamour Les puede dar Hazme caso Hazme caso Porque No sé Como ya te decía En el último año Sobre todo Hay mucha más Afluencia De nuevo Musical Y nuevos artistas Que están saliendo En Guinea Últimamente En el último año Como has mencionado Miche Damon Rahim Y muchos artistas Dodi Dodi Chi Y Como decía Este año Me han propuesto Tratar de Hacer por cada Estación del año En plan Invierno Primavera Verano Hacer un mix Con las mejores Canciones Yo en esta llamada En este podcast Te invito A que hablamos Un podcast Que haremos tú Y yo Conversaciones Interesantes Vamos a hablar De tal artista Vamos a hablar De tal tema Vamos a hablar De esto De esto De esto ¿Entiendes? You know what? I'm down Ok Acepto la propuesta Tío Me ha gustado Me ha gustado Es lo que te estoy diciendo Mira Damon Agarre Love Entertainment Ha mostrado Ha demostrado Que tienen Dos fondos Suficientes Como para sacar Estos artistas adelante Pero están haciendo Una muy mala inversión Están haciendo Una muy 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 Mala inversión Me atrevo A decir Vi tu Vi tu Review Tu reacción Sobre el vídeo De De Ángel Trambo ¿No crees que eso ha sido Una buena inversión Por ejemplo? ¿O crees que es un error Centrarse solo en un artista No Han hecho un vídeo Para Damon Agarre También Sí Tiene No lo había visto Damon Agarre Ya estás viendo Por qué te estoy diciendo Que están cometiendo Un error Con Damon Agarre Ahí está el tema Ya no es tanto Ya no es tanto Por esto Ya sino Más que No le están Explotando Como deberían Explotarlo Damon Agarre Es un artista Polivalente Te hace temblete Como te hace rap Como te hace trap Como te hace drill Como te hace lo que sea Absolutamente lo que sea Lo que sea Y es una persona Que tiene Super letras 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 Como le respondí A la D En la entrevista El español Tiene más de 500 millones De habitantes Más de 500 millones De habitantes A nivel mundial Eso Es lo que tienen Que aprovechar Para que Saquen A Damon Agarre Adelante Love Entertainment Está en la posición Trabajan con una empresa Española Que se llama Altafonte Altafonte Es quien distribuye La música De Love Altafonte Tiene Tío Investígase Altafonte Tiene representación En América Latina Pues que usen Altafonte Para llegarle A artistas Del nivel De Damon Para que Damon Pueda Explotar En ese mercado ¿Entiendes? Eso es lo que Tienen que hacer Volvemos al mismo punto Como lo has dicho antes Hay demasiada Ignorancia En este país Muchísima Ignorancia Muchísima Una persona Cree que Porque ha sacado 5 en un examen Ya es capaz De ir a discutir Con el que ha quitado 10 No amigo Por mucho que tú Y hemos sentado En la misma silla En el mismo En el mismo colegio Y tú hayas aprobado Una asignatura Yo la he suspendido Eso no te da a ti Ningún derecho Sobre mí Me lasura Tío Yo sé más que tú Y cuando yo te digo algo Me tienes que escuchar Ese es un tema Del que tenemos que hablar La próxima semana El respeto De los artistas Hacia su equipo Porque he tenido He tenido varios problemas Con esto Con esto En este país ¿Entiendes? Es eso Like Damon Agarric Es una mina De oro Es una mina De oro Si ellos no lo aprovechan Es su problema Me recuerda Por lo que estás mencionando Me recuerda un poco Al caso de Barnaboy Yo no sé si Obviamente Tú y tú Hemos visto Hemos escuchado Los comentarios De Barnaboy En plan Cuando él salió En 2011 2012 Y como toda la industria Nigeriana Le ponía de lado Siempre saltaban A Whisky Y a Davido Y ahora Una Diez Ocho años después Mira Hasta O sea Es que Él siempre Era el más versátil El más polipatético Y toda la industria Le hacía bullying El problema Está El problema De Bunaboy Está El problema De Bunaboy Fue con su Con los de Aristocrat Records Ahí empezó El problema De Bunaboy Porque en ese tiempo EME Tenía mucha más visibilidad Banky W Tenía mucha Mucha más visibilidad Y por eso Whisky Ya empezaba a petar Desde entonces Y además Whisky Ya empezó a hacer música Antes que De Bunaboy Whisky con 15 o 13 años Ya hacía música Mientras Bunaboy Hasta que no Hasta que no Acabó la universidad No empezó a dedicarse De lleno A la Música ¿Entiendes? Pero claro De ahí tú Encuentras la diferencia Entre Bunaboy Y Whisky Bunaboy es una persona Formada Whisky es un hijo De la iglesia Ahí él ha perdido Hacer su música Y ahí le han quitado Pero el problema De Bunaboy Partió de Aristocrat Records Pero sí Pero a lo que me refería Sobre todo En el aspecto De 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 la Polivalencia Y como 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 tu label Si no crees En ti mismo Porque Bornaboy Por ejemplo Quería tanto En sí mismo Que decía Con o sin label Voy a tributar No Después de salir De Aristocrat Después de salir De Aristocrat Creó SpaceShip Entertainment Ahora tiene contratos Con grandes compañías Del mundo Así es Así es So un poco Un poco Lo de Lo de Damon Me recuerda Un poco A eso En plan A un artista Muy polivalente Pero que Si tiene que saber Ser aprovechado Y Movil Y saber Ser movido Por su Por su discográfica Pero sí Como has dicho Podemos Podemos hablar De eso En la siguiente sesión Porque Es algo Que La figura Del manager En general En Guinea Ecuatorial Aún Olvídate de eso Necesita un podcast Entero Olvídate de eso Aquí te voy a decir Una cosa Yo sigo mucho A Pina Records En Instagram Sigo mucho A Daddy Yankee Y mucha gente De República Dominicana Y Puerto Rico Esto es Lo que hay aquí Es lo que Esa gente Pina suele llamar Manager de Instagram No hay manager Aquí Exacto Aquí no hay manager No 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 ¿Cuántos managers Tienen contrato Con sus artistas? Con sus artistas ¿Cuántos managers Actualmente Consiguen oportunidades Para sus artistas? ¿Cuántos artistas Hacen caso a sus managers? El tema tampoco creo que es conseguir oportunidades Es simplemente hacer que esa persona se ponga a hacer música Ese es tu problema Tu principal objetivo Tienes que hacer que esa persona haga música Ya no importa ahí las oportunidades que consigas para él Si consigues que esa persona haga música Vas a conseguir primero Entonces que ya tenga oportunidades Porque si esa persona hace música Y esa música es buenísima Esa música es buenísima No necesita No necesita ser promocionada Michelle no ha pagado ni una promoción para su música Pero ahí la tienes En todas las primeras listas de éxito que hay aquí en el país ¿Entiendes? La tía tiene talento Es eso Hay un tema en esto de los managers Que un día lo comenté con una gente aquí Es que hay un problema importante Tu manager primero tiene que ser artista Eso es muy importante Tu manager Tiene que saber Tu manager tiene que ser artista Si tu manager no es artista Ya sabes quién va a joder tu carrera Es como lo que puse Un estado que puse un día en WhatsApp Que si tu grupo se llama Imperial G-Unit Y tu manager no te ha dicho que lo cambiéis Ya sabes quién va a joder tu carrera Es eso ¿Entiendes? El manager de Anuel En uno de sus álbumes Tocó un violín Y eso ahí en el álbum de Manuel Hay una canción en la que Fabián Elik Fabián Elik tocó Tocó El violín ¿Entiendes? Tiene que tener conocimiento musical Tiene que tener años de experiencia en la industria En todos los ámbitos Si estáis empezando Ok, no pasa nada El artista tiene que ser tan inteligente Como para ver que ok Este manager me sirve Y no como suele decir Pates que tú y tu manager Sí que ya estáis ahí bebiendo Y el manager incluso diría Que tiene que tener mil veces más hambre Que el artista Yo ahora mismo estoy en el estudio Así es ¿Son cuánto? ¿Qué hora? Las 12 Mis artistas están durmiendo Yo estoy violando por su música Ahora mismo Ahora mismo estoy violando por su música Y no hay ningún manager que hace esto aquí ¿Cuánto van a llegar a la escuela? Están esperando simplemente que el artista artista sea famoso Para ir por ahí con pibas Y hacer lo que les dé la gana Para sacar fotos Es eso Hay que trabajar la música Y esto vamos a enseñar a la gente en este país Cómo se trabaja la música Muy más, tío Pues nada Ok, pues nada Ya sabes La próxima semana Y a ver Para que acabamos En la siguiente No, no Cada domingo vamos a estar sacando Una Una Un capítulo de conversaciones interesantes Con 7 Ok Vamos a tener que cambiar el nombre ¿Cómo lo quieres? Algo No Pensaré algo durante la semana No 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 Algo Quizás más 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 Original Con más gancho Pero sí De momento Se puede quedar como Conversaciones interesantes O has dicho algo ahí muy interesante En plan like Melómanos Vale Podemos 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 buscar algo Algo que tenga Que tenga relación Con Con eso En plan No sé Como diálogo Del Diálogo de melómanos O También O melómanos podcast O Como lo quieras Como lo quieras llamar Pero Ya te digo Ya pensaré Ya Iremos intercambiando ideas Por Por Whatsapp Así le damos Un formato La verdad Es que Es siempre Para mí Un placer Hablar De la cultura De mi tierra De mi país Y sobre todo Al estar tan lejos De ahí Pero No hay día En que no piense en ello No hay día En que no esté Chequeando a ver Algún álbum Un artista O una canción Aunque sea De un compatriota Que me haga ponerlo En uno de mis mixes O en uno de mis programas De radio So Tener conversaciones Sobre Sobre La música En mi país Siempre es un placer So les get it Pues nada Vamos a despedir esto Y ya sabéis El próximo domingo Tendréis otra Otro capítulo De lo que son Otra sesión Otra sesión De melómanos Vamos a seguir aquí Hablando de música Y Diciendo las cosas Como son No hay más Para qué hay que esconder El sol con un dedo ¿Puedes tapar el sol con un dedo? Si yo no Pues nada Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos